En el nuevo sitio de Política Estéreo, tú escoges el debate que se realizará. Lo primero que tienes que hacer es proponer un debate. Una vez ingresado, dependiendo de cuánta votación tenga y de la cantidad de comentarios que genere, el debate será ubicado en la sección de lo más hot. Una vez en esta categoría, el equipo de Política Estéreo le hará un seguimiento a la discusión, y una vez que aparezca en la sección Promovidos, significará que el debate ha sido grabado, editado y está disponible para todos los usuarios del sitio. Ya lo saben, mientras más votos tengan sus debates, más opciones hay de que sean realizados.